Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chavos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Marc Jairum y como saben, estamos en el mes del Pride en CDMX y en todo México. La verdad es que estoy emocionado porque cada vez se acerca más el día de la marcha que como les dije, es la primera marcha a la que voy. Y todo este mes voy a estar subiendo videos un poco más relacionados con este tema de la comunidad LGBT de más. Y es por eso que como ya pudieron ver en el título de este video, hoy decidí platicarles sobre las banderas que existen dentro de la comunidad LGBT. La verdad es que siento que actualmente hay un poco de ignorancia respecto a este tema, incluido yo por supuesto, porque antes de que hiciera toda esta investigación sobre cuáles banderas existían, sinceramente tampoco sabía yo de qué trataba esto. Así que hoy les voy a platicar un poco sobre cuáles banderas existen dentro de la comunidad, qué es, lo que significan, cuándo fueron creadas, etc. Las voy a estar dejando aquí mientras les explico de qué se trata y todo esto. Bueno pues actualmente existen aproximadamente nueve banderas dentro de la comunidad LGBT. Este video va a estar enfocado solamente a explicarles de qué van estas banderas, de qué tratan, qué significa cada uno de sus colores. Por ejemplo, existen banderas del orgullo transgénero, intersexual, pansexual, asexual y todos esos conceptos se los quiero platicar en otro video. Este video solamente va a estar enfocado hacia lo que significan las banderas y cuáles son. Y quiero comenzar con la más representativa de toda la comunidad LGBT y es la bandera arcoiris o la bandera del orgullo gay que fue popularizada en 1978 como símbolo de toda la comunidad LGBT. Su creador fue Gilbert Baker y sus colores significan el rojo, la vida, el color naranja, salud, amarillo, la luz solar, verde, naturaleza, azul, serenidad y morado, espíritu. Ahora sigamos con la bandera del orgullo bisexual diseñada en 1998 por Michael Page y sus colores significan el color magenta simboliza la atracción hacia el mismo sexo, el color azul simboliza la atracción hacia el sexo opuesto y el color lavanda simboliza la atracción hacia ambos sexos. Después seguimos con la bandera del orgullo transgénero creada por Monica Helms que también es una chica transgénero y son los colores tradicionales para vestir a los niños y las niñas como sabemos dentro de la sociedad siempre hay como esa tradición de que el color azul es para los niños y el color rosa es para las niñas y todos estos colores están mezclados con el color blanco que simboliza a aquellas personas que todavía están en su transición. Para los que no saben, las personas transgénero pasan por algo que se le llama transición que es precisamente tomar hormonas ya sea femeninas, si son hombres o masculinas, si son mujeres para poder parecerse lo más que puedan hacia el sexo que se quieren parecer. Esto es la transición. Después vamos con la bandera intersexual creada en el año 2013, hace muy poco y su creadora fue la organización intersexual australiana. Y bueno, pues como saben, esta bandera es de color amarillo con púlpura y se decidieron usar estos colores porque son colores que no tienen género y el círculo simboliza en su totalidad a la plenitud representando el derecho a ser quienes somos. Después, ah, es que como saben, tengo hojitas aquí porque yo soy súper olvidadizo, yo no puedo aprenderme las cosas hasta que las estoy estudiando como mil horas, entonces uso mis hojitas. Después vamos con la bandera pansexual y sus colores significan lo siguiente. El rosa representa a las mujeres, el amarillo a las personas que no tienen género binario, como les digo, esto se los voy a estar platicando en el próximo video. Y el color azul simboliza a los hombres. Después seguimos con la bandera genderqueer, esta bandera no la conocía, de hecho ni siquiera sabía que existía. Y su creador fue Marilyn Brooks. El color lavanda es una mezcla del color azul y el rosa, que son los colores, como ya les dije, asociados con los hombres y las mujeres. Y este color representa a la identidad queer, el color lavanda. Después vamos con el color blanco, que este color representa al género neutro. Y por último, el verde, que es un color opuesto al color lavanda, que representa a las personas del tercer género. Después seguimos con la bandera asexual y los colores que representan a este colectivo, como podemos ver, son el negro, el gris, el blanco y el color morado. Después seguimos con la bandera del orgullo lésbico, creada en 2011 por Mercedes Díaz Rodríguez. Y el triángulo negro invertido y el color violeta de fondo, como pueden ver, simboliza al movimiento feminista. Y por último, vamos con la bandera del orgullo polisexual. Y los colores significan el color magenta, atracción hacia las mujeres, el color azul, atracción hacia los hombres, y el color verde, atracción hacia personas de dos o más géneros. Como les digo, todo esto se los voy a estar platicando en el próximo video, porque sé que a veces es un poco difícil o un poco confuso poder entender tantos términos. Y la verdad es que la comunidad LGBT es súper diversa, que a veces como miembros de la misma comunidad, ni siquiera sabemos que realmente existían, como todo esto de las banderas. Y la verdad es que es algo súper padre poder entender y poder adentrarnos más a lo que es nuestra comunidad. También les quiero confesar que estos días he estado súper clavado viendo La Más Draga 2, porque empecé con la temporada número 1, seguí con la temporada 2, y de verdad que estoy fascinado con el mundo drag. En serio, a veces creo que también muchas personas de la misma comunidad, y yo estaba incluido en estas personas, como que siento que no nos damos oportunidad de conocer todo lo que hay dentro, pues por nuestros estereotipos o nuestros prejuicios. Y la verdad es que yo antes, ni siquiera sé por qué, veía también esto del drag como algo negativo. O sea, sinceramente, como les digo, ni siquiera sé por qué, hasta que conocí toda esta onda del drag por el programa de La Más Draga, y la verdad es que estoy fascinado con el arte que es el drag, de verdad. Si tú eres parte de la comunidad, que estoy seguro que sí, porque casi todo el público que tengo en este canal es parte de la comunidad, pues te quiero recomendar que te des oportunidad a que conozcas más cosas que hay dentro de la misma comunidad. Sinceramente, es un mundo fascinante. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal y que pueden compartir este video para que llegue a más personas. Como les digo, en el mes de junio quiero estar subiendo videos que vayan relacionados hacia todo este tema de la comunidad LGBT, porque es el mes del orgullo en todo México y en todo el mundo, y tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Así que gracias por ver este video y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Muchísimas gracias por verlo.